Hola. Para ti te vas en los estados, ¿cómo se siente así un poco? Un poquito. Es muy diferente al estar en un mundo allá en los Estados Unidos. Las tiendas son muy diferentes, hay más marcas, la gente son distintas. Así lo digo yo. Aquí la gente más que todo viene con su familia. Sí, ese es un país que la familia es muy importante. Pero ya hay muchos que solo compran o no compran solo vacilarse en el mall allá. Es difícil porque así decimos nosotros. Si compramos una cosita nada más. Lo que está pasando lo que nos está pasando es el otro. Y es un ejemplo que también lo que nos está pasando. Así que es todo lo que estamos pasando con en la ciudad. Hay otras cosas que estamos pasando con mucha gente que nos está pasando. Pero también hay muchas cosas que pueden ver. Ya sabes, puedes ver si ya está des barato de la ciudad, te vas a kira. Pero también de dentro de todos los derechos de la ciudad, vamos a ver si la tiendas está acargrings de la ciudad. Más información www.mesmerism.info www.mesmerism.info